Tras el éxito conseguido el pasado año con la puesta en marcha por parte de la Concejalía de Educación y Cultura del primer curso de voz impartido por la cantante Kirby Navarro, el Ayuntamiento de Plasencia ha decidido un año más ofrecer la posibilidad a todas aquellas personas de tener la oportunidad de potenciar sus habilidades musicales. Así se ha presentado este viernes la segunda edición de Plasencia Encanto, un curso dirigido a mayores de 16 años y no profesionales de la materia con el que se pretende dar la oportunidad a los jóvenes promesas de demostrar lo bien que pueden llegar a cantar. Todo lo necesario para optar alguna de las plazas, lo explicaba la Edil Flor Prieto. Pues hay que escribirse en la Concejalía de Educación y Cultura, aquí en el Centro Cultural Las Claras, desde el próximo lunes día 12 hasta el día del casting. El casting va a ser la semana del 26 de julio. Este año el curso cuenta con alguna que otra novedad. En primer lugar el curso se desarrollará durante el mes de agosto, concretamente del 9 al 27, al contrario que en la edición anterior que se celebró en el mes de julio. Por otro lado, este año los alumnos deberán abonar 50 euros en concepto de matrícula. Para esta edición se ofertan un total de 40 plazas, por lo que se ha decidido además organizar dos galas finales en lugar de una como en la primera edición. Los cursos se desarrollarán en la Casa de la Juventud en horario de 10 de la mañana, 2 del mediodía y de 7 a 9 de la tarde. También el casting presenta un cambio y es que aquellos aspirantes a formar parte de esta particular escuela podrán interpretar el tema que más les guste sin tener que ceñirse a una lista concreta de canciones. Va a ser de tema libre y tampoco vamos a tener pianista, porque encarecía mucho el curso. Va a ser con la música en playback, pero va a resultar, igual que cualquier espectáculo, va a resultar maravilloso. Los temas serán libres, aunque si alguien no dispone o no sabe o le apetece, vamos a colgar en la página web algunos temas que Kirby nos va a pasar para que si a alguien de esos temas le apetece, pues ya no tiene más que... lo tiene todo allí, toda la música grabada y tendría todo. Así Flor Prieto animaba a participar en esta nueva edición de Plasencia Encanto. Que si sabes cantar y si quieres cantar y si quieres aprender, os esperamos a todos para escribiros a partir del día 12 y os esperamos en el casting a partir del día 26. Los próximos 26 y 27 de agosto la ciudadanía placentina podrá comprobar el resultado de este segundo curso de voz de Kirby Navarro, donde sus alumnos y alumnas volverán a deleitar al público con sus potentes y bellas voces. Gracias. Gracias. Gracias.